Los cochinillos serranos que en estas tierras se crían es un sabroso manjar que rellena y catiforra. Estas palabras que Cándido Mesonero Mayor de Castilla pronunciaba hace 64 años han supuesto el arranque de la segunda fiesta del cochinillo. A los pies del acueducto se han trinchado con platos 40 asados hasta lograr más de un millar de raciones de este manjar, cocinadas a fuego lento por una veintena de restaurantes de la capital. Es una alegría que Segovia haga un reconocimiento al cochinillo. Queremos que todo el mundo, toda Segovia, toda España y sobre todo el mundo entero vea que aquí junto al acueducto en Segovia se hacen los mejores cochinillos. Segovianos y visitantes han disfrutado de este producto caracterizado por su crujiente corteza y su sabrosa carne y han parado bajo la marca de garantía de calidad cochinillo de Segovia. Está tostadito, bien asadito y está buenísimo. Todo, todo. La corteza me encanta, así, crujiente y la carne jugosa, muy buena, muy buena. Somos de fuera pero la verdad es que venimos simplemente por el cochinillo. Me recuerda a la tierra, a Castilla. Una actividad organizada por la Asociación de Camareros de Segovia y enmarcada dentro del segundo congreso de gastronomía y turismo, este año dedicado al turismo de proximidad. Gracias.